La resaca electoral ha dejado abierta la posibilidad de muchos pactos de gobernabilidad en el archipiélago, empezando por el que se va a necesitar a nivel regional. El PP fue la fuerza más votada, pero no pasaba del empate a 21 escaños con coalición canaria. El líder popular, José Manuel Soria, rechaza convertirse nuevamente en el segundo de a bordo de Paulino Rivero. Por otra parte, con unas elecciones generales a escasos nueve meses y no hay adelanto de la fecha, parece ilógico un acercamiento del PP al PSOE. Así pues, los mentideros apuntan a un posible nuevo lazo entre nacionalistas y los socialistas de José Miguel Pérez. En el cabildo de Tenerife la cuestión parece distinta, pues es un secreto a voces que el popular Antonio Alarcó, a un socio de gobierno de Ricardo Melchor por coalición canaria, no está por la labor de prolongar la condición de presidente de su todavía compañero al frente de la corporación. Surge entonces la figura del socialista Aurelio Abreu, al que dicen que no vería con malos ojos Alarcó como vicepresidente a su lado. El caso es que si se confirma la alianza nacionalista con el PSOE en el gobierno de Canarias, quizá esto arrastrara un mismo pacto en cascada. El ayuntamiento de Santa Cruz tiene a Tavío como líder en votos por el PP, pero empatada también con la coalición canaria de José Manuel Bermúdez. A los nueve escaños de cada uno le harían falta cinco para gobernar en la ciudad con mayoría. Es justo la cifra que ha obtenido el PSOE de Julio Pérez. Queda por tanto abierta la reproducción o no de pactos en esta institución. En La Laguna se pueden dar otras alianzas, pero parece imposible que Fernando Clavijo deje de ser el alcalde de la ciudad, habiendo obtenido 13 concejales y fijándose la mayoría en 14. En una jornada electoral marcada por el incremento de un 400% de votos nulos, con respecto a los comicios locales de 2007, son otros 13 municipios de la isla los que vivirán en los próximos días jornadas de teléfono, intercambio de ideas y ajustes de programas electorales para conformar nuevas corporaciones a través de pacto. En las 16 localidades restantes ya se ha decidido el color político de cada ayuntamiento. En ellos tomarán posesión los nuevos equipos de gobierno el próximo 11 de junio. El PSOE se ha hecho con ocho mayorías absolutas, Coalición Canaria con seis y el PP con dos. Hasta que se aclare el futuro del gobierno regional, el conformado hasta ahora por Coalición Canaria, seguirán funciones. Hoy celebraban el habitual consejo semanal. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, se refería a que por lo pronto no ha afectado en demasía el efecto de la nube volcánica sobre el buen momento turístico de las islas. En realidad era un solo vuelo que tenía como destino el aeropuerto de Tenerife Sur. Por tanto, estamos hablando de una incidencia respecto a lo que es el tráfico aéreo habitual en una jornada como hoy en Canarias, una incidencia prácticamente nula. Y confiemos en que siga siendo así. Se le preguntaba también por la posibilidad o no de esa reunión pendiente con el presidente del gobierno de España. El gobierno de Canarias entiende que siguen siendo de interés general y de ahí que en cuanto sea posible mantener esa reunión se mantendrá. Rodríguez Zapatero a día de hoy sigue siendo presidente del gobierno de España, con lo cual no hay motivo ninguno para que se renuncie a ese encuentro entre los dos presidentes. El Consejo de Gobierno de Canarias decidía también hoy otorgar las medallas de oro de la comunidad a las dos universidades del archipiélago por su distinción como campus de excelencia internacionales. Ha cumplido 125 años y ya nadie se imaginaría estar sin ella. El 8 de mayo de 1886 un farmacéutico en Atlanta inventó un brebaje buscando un remedio para aliviar dolores de cabeza y de estómago y bueno, pues le salió una fórmula maravillosa que 125 años después se consume o se vende en 206 países. Para ello se fabrica en más de 180 países porque pretenden que el producto siempre esté fresco. En Canarias se hace desde 1925 y se distribuye en unos 14.000 puntos de venta. La universalidad de la Coca-Cola y toda su gama de productos no la priva de tener en cuenta siempre el referente local. Es por ello que con motivo del Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, hayan tenido a bien emitir un anuncio de la marca rodado íntegramente en Tenerife para resaltar las islas. Un anuncio que identifique a los canarios, que recuerde a los canarios el orgullo de serlo y que además al terminar digan, pues es verdad, me gusta ser como soy y me gusta mi tierra. Se trata de jugar con algo que siempre nos ha distinguido y que podría tener una connotación negativa para convertirla al positivismo propio de la firma de refresco. La idea era darle una vuelta al tópico. Yo supongo que desde Canarias uno debe estar un poco harto de que digan son las 14.30, una hora menos en Canarias. ¿Una hora menos de qué? El tiempo relativo nos enseñó Einstein, tiempo y el espacio se mezclan, en fin, no vamos a ponernos excesivos. Pero ¿por qué va a ser una hora menos en Canarias? Pero bueno, también es verdad que las cosas que se dicen acaban creando madera, como los buenos vinos, y una agencia tuvo una idea genial, que fue darle la vuelta a ese concepto. No tenemos una hora menos, tenemos una hora más. En definitiva, se trata de vender que en Canarias tenemos la posibilidad de disfrutar una hora más de la felicidad. Por ejemplo, la de vivir aquí, o la de llevar a cabo cualquier acción altruista, como se ejemplifica en otro apartado de la campaña recogido en la web www.tienesunahoramás.com La Agencia Estatal de Meteorología advierte para este miércoles es probabilidad de lluvias débiles en el norte, donde los cielos permanecerían nubosos a muy nubosos. En el resto de la isla se espera intervalos nubosos. Las temperaturas se moverán entre los 26 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento soplará del oeste flojo, predominando las brisas, salvo en las cumbres centrales, donde tendremos viento del suroeste fuerte a muy fuerte. En el mar habrá componente oeste, fuerza 3 a 4 en forma de marejadilla, con áreas de marejada en los extremos norte y sur. Se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, disminuyendo. La Agencia Estatal de Meteorología